Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Joana Molares, le damos la bienvenida a todos al segundo ciclo de conferencias Autismo Clínica e Investigación. Y bueno, en el día de hoy vamos a presentar la conferencia del grupo Prisma de Psicoanálisis y Autismo, titulada Protocolo Psicoanalítico para la Investigación sobre Signos de Cambios en el Autismo Una herramienta clínica psicoanalítica. Y ahora le doy la palabra al doctor Daniel Camparo, quien va a presentar el ciclo. Bueno, muchas gracias Joana. Bienvenidos a todos y todas a nuestro ciclo de conferencias de Autismo Clínica e Investigación. Es un gusto para mí recibir a las colegas del GPPA hoy en nuestra casa de estudios virtual. El ciclo de conferencias trata de acercar a ustedes los distintos abordajes, tanto del orden de investigación como clínico. Lo más reciente que se ha producido sobre el autismo está siendo organizado por el Centro de Investigación Clínica en Psicología y por el Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República en Uruguay. Así que bueno, les deseo un excelente encuentro con nuestras invitadas de hoy y te devuelvo la palabra, Joana. Muy bien. Bueno, les comentamos que la conferencia va a tener una duración de una hora aproximadamente, y luego vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. También, tanto esta conferencia como las demás van a ser grabadas y transmitidas en YouTube simultáneamente por el canal de la Facultad de Psicología Abuelo. Y bueno, también les informamos que los certificados van a ser enviados a los mails en los cuales ustedes se inscribieron, por eso es importante que estén inscritos con el mail correcto y el nombre correcto. Bueno, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Lucía, y ahora a continuación vamos a presentar a las conferencistas. Tenemos a María Cecilia Pereira da Silva, psicoanalista, miembro efectivo y analista docente, analista en niñez y adolescente y profesora de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de San Pablo. Tiene un postdoctorado y doctorado en Psicología Clínica y máster en Psicología de la Educación por el PUC. Miembro del grupo Prisma de Psicoanálisis y Autismo y de la Red Internacional de Estudios sobre Psicoanálisis y Psicopatología infantil. Alicia Beatriz Dorado de Lisondo, analista docente y profesora del SBP CAMP y Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de San Pablo. Afiliada a la Asociación Psicoanalítica Internacional, cofundadora del Grupo de Estudios Psicoanalíticos de Campinas, analista de niños y adolescentes por la Asociación Psicoanalista Internacional, y miembro del Grupo Prisma. También va a estar con nosotros Marisa Elena Leite Monteiro, psicoanalista, miembro efectivo y analista docente, analista en niñez y adolescencia, y docente de la Sociedad Psicoanalítica de Río de Janeiro. Miembro invitada de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Río de Janeiro, tiene un máster en Ciencia y Neurología, y también miembro del Grupo Prisma de Psicoanálisis Yauti. También María Teresa de Barros Franza, psiquiatra, psicoanalista y miembro de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de San Pablo, profesora del Instituto de Psicoanálisis Dua Durbal Marconde, disculpen si no pronuncio muy bien, psicoanalista de niños y adolescentes por la Asociación Psicoanalítica Internacional, y también miembro del Grupo Prisma. Por otra parte, a María Ángeles Méndez de Almeida, psicóloga clínica con una maestría en Tavisto Clinic Universidad del Este de Londres, doctorado por UNIFES, miembro afiliado del Instituto de Psicoanálisis de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de San Pablo, participante de la clínica de 0 a 3 años, y del Grupo de Psicoanálisis y Autismo Prisma, coordinadora del Centro de Atención de Padres e Infantes, salud mental, pediatría de la UNIFES, profesora del Instituto de Cés San Pientay, participante de ALOV, RIEPI y CIP. Fátima María Vieira Batistelli, psicóloga y psicoanalista, especialista en psicoanálisis de niños y adolescentes, del Instituto de Cés San Pientay, miembro asociado de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de San Pablo, miembro de clínica de 0 a 3 años, intervención en las relaciones iniciales padres-bebés y niños pequeños del Centro de Servicios Psicoanalíticos del SBPSP, miembro del Grupo Prisma de Psicoanálisis y Autismo, y miembro del Departamento de Salud Mental de la Sociedad de Pediatría de San Pablo. Bien, bueno, también va a estar Regina Elizabeth Loderlo Coimbra, disculpen, en serio, psiquiatra, psicoanalista, miembro efectivo y analista docente, analista infantil y adolescente, profesora de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de San Pablo, miembro de la Comisión de Trabajo Infantil y Adolescente de la FEPAL, y miembro del Grupo Prisma de Psicoanálisis y Autismo, y bueno, y por último, María Lucía Gómez de Amorín, psicóloga y psicoanalista, analista de niños y adolescentes, por la Asociación Psicoanalítica Internacional, especialista en Psicología Clínica y del Adolescente, también tiene una maestría en Psicología por la USM, miembro de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de San Pablo, también es miembro de la Clínica de 0 a 3 años, intervención en Relaciones Tempranas entre Padres e Hijos, y también miembro del Grupo Prisma. Bueno, les agradecemos a todos por estar presentes, también, bueno, bienvenidas a todas las conferencistas, y bueno, de ahora en adelante, damos comienzo a la conferencia. Micrófone, Alicia, micrófone. Es un enorme gusto estar aquí, queremos agradecer a Daniel la oportunidad como representante de esta Facultad de Psicología, y también decir que estar en Uruguay es especialmente significativo para nos, porque hay dos colegas muy queridos de Uruguay que muchos nos han ayudado como asesores en la elaboración de este protocolo que yo hoy les voy a presentar. Uno de ellos ha sido el incansable Víctor Guerra, que fue uno de nuestros asesores, y también Marina Altman, que mucho nos ayudó con las cuestiones de pesquisa e investigación. Entonces, ahora les voy a contar un poquito de cómo fue esta historia del protocolo Prisma. Desde el año 2006, todas nosotras hacíamos parte de un grupo de estudios en la Sociedad de San Pablo. Era un grupo bastante grande de colegas con bastante experiencia, donde nos reuníamos un sábado por mes para discutir minuciosamente las sesiones. A veces, cada sesión llevaba más de un encuentro. Muchas discusiones surgían en términos de la interdisciplina para dialogar con las neurociencias, los neurones espejo, el gis, de aquí los estudios genéticos, las cuestiones de la densidad frontal, etc. Hasta que un buen día, Betty Coimbra, que está aquí, y que es psiquiatra, lo cual hace que tenga más mérito, dijo, chicas, nosotros tenemos que buscar los criterios que son nuestros, los criterios que son psicoanalíticos, porque nadie va a pedir a un chiquito que ya está en tratamiento que pueda hacer una resonancia magnética o algo del estilo para después poder ver la influencia del psicoanálisis. Es así como hace 14 años las que formamos este grupo de Prisma Psicoanálisis y Autismo, YPPA, nos reunimos con aquellos casos de 3 a 11 años que habían sido tratados por nosotras en una frecuencia de 3 o 4 sesiones por semana y volvimos a estudiar cada una de las sesiones. En aquel momento histórico de Brasil y del mundo estaba una fuerte tendencia a atacar el psicoanálisis, tanto en Francia cuanto en Brasil. Por eso surgió el manifiesto de Cartagena que justamente Víctor Guerra fue un grande, una persona que mucho trabajó para ese pronunciamiento en América Latina, que lamentablemente no pudo estar en Cartagena cuando fue escrito y por su vez en Francia Goals encarnó otra batalla en el SIPA que ahora también es latinoamericana justamente porque había una fuerte onda en que se decía de que el psicoanálisis no era un tratamiento posible para el autismo y fuertemente se recomendaba ABA. Así fue que en Brasil surgió el movimiento Psicoanálisis Autismo y Salud Pública que reunió varios profesionales que trabajaban en la interdisciplina con el autismo y surgió también este movimiento que tenía varias escuelas y tendencias del psicoanálisis donde lo que se defendía es que los padres pudiesen tener libertad y que justamente en las políticas de salud pública no se obligara a los padres a tener que elegir ABA porque ellos desacreditaban al psicoanálisis y los argumentos para desacreditar al psicoanálisis es que eran tratamientos muy largos muy costosos y que un niño que no tenía el lenguaje simbólico no era capaz de expresar Entonces nosotros diseñamos este protocolo de forma tal de que pudiésemos mostrar cómo estaba el pacientito cuando llegaba cómo estaba después de un año y cómo nosotros lo encontrábamos después de 18 meses usando el mismo protocolo con las mismas categorías y las mismas preguntas y lo que buscábamos era ver si había o no una evolución Para poder hacer ese protocolo conversamos con muchos colegas que mucho agradecemos entre ellos ya mencioné los queridos colegas de Uruguay también Joshua de Israel Ana Álvarez de Londres conversamos con Susana Wright también de Londres en fin últimamente estamos con Golce para intentar dar al protocolo una posibilidad de visibilidad estadística lo cual no es fácil porque como todos sabemos psicoanálisis es para nosotros una cuestión cualitativa y que no se repite entonces ni siempre conversa muy bien el psicoanálisis con la estadística de esta forma lo que nosotros queríamos mostrar para la comunidad científica para las escuelas para los padres es que con 18 meses de trabajo si había cambios psíquicos y que a veces para los padres son imperceptibles porque el gap es muy grande entonces teníamos mucho que trabajar con los padres porque no pocas veces un chiquito que estaba yendo muy bien a nuestro parecer de pronto aparecía un neurólogo o un pediatra que decía para los padres que estaban perdiendo el tiempo y rápidamente los padres interrumpían el tratamiento para un gran dolor de todas nosotras entonces fue por esto que surgió el protocolo y pasó por varias etapas que yo no les voy a contar les voy a contar cómo estamos en este momento afortunadamente en un periodo tuvimos la contribución de la IPA del comité de investigación lo cual fue muy importante para poder arcar con los gastos de nuestros asesores también contamos con la posibilidad de tener la ayuda de los colegas de Brasil Paulo Duarte que era el que coordenaba ese grupo tan grande en 2006 y Celinda Barros Vera Fonseca que son personas que durante mucho tiempo han trabajado y contribuido con el estudio y la investigación del autismo entonces yo paso ahora sí a compartir la tela para poder dialogar con ustedes con el famoso protocolo a vista esta esta es la foto de todas nosotras que ya fuimos presentadas y queremos decir también que es un enorme gusto para nosotros poder estar aquí en Uruguay por los motivos que ya expliqué opa que aconteció aquí nuevo hay alguien ahí que pueda me ayudar a pasar intentar mudando mouse estoy intentando girando mouse pronto aquí está nuestro nombre y las sociedades de pertenencia somos todas de San Pablo salvo Marisa que es de Río de Janeiro y en mi caso yo tengo la doble pertenencia de San Pablo y de Cantinas estos son los libros que hemos publicado uno en portugués y otro en español y este último de español tiene sí el protocolo entonces los interesados se pueden pronunciar que veremos cómo hacemos para mandarlos las famosas categorías en que nosotros no queríamos tener un referencial psiquiátrico sino aquello que nos aprendemos como nuestras herramientas de trabajo son el sentido de interés en personas y objetos la interacción compartida la integración sensorial la constitución del espacio interno la capacidad simbólica y el campo transferencial ustedes pueden observar que cada una de esas categorías tiene un color y esto nos puede dar una visión prismática como el prisma estética y muy clara e impactante de qué es lo que nosotros conseguimos con 18 meses de trabajo es claro que para que no esté viciada nuestra muestra por nuestro entusiasmo también hemos recurrido a que otros colegas sin conocer el nombre del paciente pudiesen anónimamente avaliar esas tres sesiones de esta forma hemos podido tener un número mayor de avaliadores nos tenemos entonces 11 pacientes que fueron avaliados por nosotras por los asesores internacionales y también por otras colegas que anónimamente nos han dado la contribución cada una de esas categorías tiene cinco preguntas y las preguntas tienen una jerarquía van de lo más simple a lo más complejo la posibilidad de poder puntuar va cero en el sentido de que no existe el sí que existe pero de una forma leve o poco frecuente el dos que es el sí de una forma acentuada y frecuente y el NA que hay no hay elementos para que sejan observados en la sesión yo les voy a presentar el caso de Paula que es una menina que comienza una chiquita con dos años y siete meses lo que nosotros hacemos es explicar cada una de las categorías para que la comunidad científica sepa a qué nos referimos y claro que esto es una síntesis como ustedes van a poder ver de varios autores y entonces tenemos las cinco preguntas yo me voy a referir a la categoría A que es el sentido en personas y objetos esta categoría corresponde al interés del niño en personas y objetos animados e inanimados y cómo los diferencia busca investigar cómo el niño establece su relación con el otro y si busca hacer contacto aunque sea de una manera rudimentaria si demuestra percepción aunque sea muy vaga de una presencia externa verifica verifica si el niño muestra atención frente a las invitaciones del analista para el contacto y se responde a las acciones verbalizaciones gestos del analista aunque no se relacione directamente con él por ejemplo sonríe cuando interviene el analista aunque no le dirija la mirada incluye al otro en su campo de visión investiga también si el niño demuestra haber desarrollado los elementos precursores de la posibilidad de relacionarse como por ejemplo la capacidad imitativa en su función estructuradora inicial la posibilidad de diferenciar al otro de una prolongación de sí mismo no utilizando partes del otro como instrumentos y la posibilidad de sustentación del contacto de manera intencional y diversificada el énfasis de esta categoría están en las capacidades incipientes para relacionarse si nosotros tenemos en cuenta la conferencia anterior que en este mismo espacio dio Golce la cuestión es si el chiquito tiene una buena percepción de la existencia y si es capaz de entrar o no y como en una relación intersubjetiva aquellos que trabajamos como con autistas sabemos cuánto pueden entrar al consultorio sin saber de nuestra presencia como si nosotros fuésemos un bulto en el consultorio o cuánto pueden tomar nuestra mano para poder tomar un objeto o para poder dibujar sin discriminar que es nuestra mano es como si fuese nuestra mano una continuidad con lo cual no hay diferencia de sujeto y objeto entonces las preguntas serían percibe la presencia del analista demuestra atención e interés por aspectos animados con vida en los juegos o en los contactos con el analista están presentes manifestaciones de capacidad imitativa empieza busca el contacto con el analista como alguien diferenciado sostiene mantiene el contacto con el analista y los objetos entonces nosotros tenemos en la primera sesión que ella alcanza esta puntuación ustedes vean la diferencia de gradientes para poder observar la diferencia y las nuances en la segunda sesión después de un año de tratamiento llega a 1 y 25 y en la tercera sesión llega a 1 y 50 les voy a contar un poquito sobre esta nena Paola llega con 2 años y 7 meses la mamá me había escuchado dando una conferencia y vienen como si fuese la última alternativa estos padres están absolutamente desgastados desesperanzados y exhaustos después de 7 años de casamiento deciden apelar a las técnicas de fertilización asistida porque no podían embarazarse cuando se embarazan después de 10 años de casamiento a los 4 meses del embarazo saben que son mellizos ellos fertilizaron por las técnicas de fertilización asistida ya a los 4 meses la madre entra en franca depresión porque ella tiene una historia transgeneracional muy importante la hermana mayor es médica y es la maravilla de la familia el hermano sigue en la escala y el hermano es la maravilla por ser hombre y los padres no querían más hijos y ella es un accidente que nace con muchos problemas siempre tuvo enormes problemas con esa hermana primogénita y entonces tuvo problemas neurológicos tanto que el mismo neurólogo de la madre es el neurólogo era de Paula en el momento de la consulta y esta mamá se siente muy inferior porque ella se dedicó a la docencia al lado de todo el brillo que tiene en Brasil el hecho de ser médico entonces ella quería solo un hijo para evitar todos esos conflictos el padre es hijo único de una madre borderline perdió al padre en la adolescencia y el padre dice que él es hijo de Dios y que también quería solo un hijo cuando nace Paula ellos me cuentan de que Paula siempre quedó para atrás el que siempre fue en la frente fue el hermano más grande más comilón más capaz de convocar a los padres en el momento de la consulta presentan al hermano como si fuese un superhéroe que tiene perfecta adquisición del lenguaje que se interesa por números y por letras etcétera etcétera estos padres cuando Paula tenía cuatro meses en el día del bautismo hay una gran pelea familiar porque la abuela quiere ponerla muy linda con un bordado especial que se compra en fortaleza que es de renacencia la menina estaba durmiendo en fin ella tiene la primera convulsión la tía que es la médica y madrina la interna y comienza a decir para los padres de que con la convulsión no se juega que eso puede llevar hasta la muerte los padres quedan absolutamente desesperados porque entonces ella no puede golpearse la cabeza ella no puede tener grandes cambios de humor porque todo eso puede producir una convulsión cuando llega a mí ella es hipotónica los padres la traen a UPA porque ella no camina según los padres y ella dormía en un colchón en el suelo con las paredes revestidas y la madre al lado si la madre se movía en la cama o ella perdía el contacto sensorial con la madre entraba en pánico en la casa de los abuelos ella era la reina y no tenía ningún tipo de límite y en un día en que yo estaba inspirada ellos me traen a la consulta una pasta de prontuario donde yo veo un montón de exámenes genéticos neurológicos auditivos en fin y yo soy médica y yo pienso otros padres me traerían un álbum de fotos y lo que yo podía ojear le pedí si me lo podían dejar por supuesto que dijeron que sí ellos me decían y yo veía que estaba todo normal y en una de esas en una internación yo encontré una foto de Paula y ahí yo les dije pero ustedes tienen una linda nena de ojos azules ustedes solo ven la convulsión y la epilepsía y los padres desataron a llorar desesperados porque dicen que durante dos años y tres meses a partir de los cuatro meses de la convulsión ellos no salían de hospital de médico en médico de investigación de exámenes que ellos no tenían ni tiempo de haber visto los ojos azules cuando les pido las fotos es evidente de que el hermano cuando hacían las fiestas de cumpleaños estaba en el primer plano y ella abajo de la mesa al punto de que cuando las personas traían los regalos uno para cada uno él tomaba los dos y no le daba nada a la hermanita y los padres en una actitud totalmente pasivos exhaustos sin poder poner orden en ese caos en la entrevista familiar directamente él toma la frente no deja que ella prácticamente insinúe el deseo de tomar nada y toma la hermanita de la familia y la tira al suelo lo cual fue muy revelador del despotismo del hermano de la pasividad autoinducida de Paula y de las dificultades para ella poder ser de esta forma después de la entrevista inicial yo propuse cuatro veces por semana y propuse una entrevista con los padres por semana en un primer momento porque las cuestiones eran muy muy disfuncionales los padres aceptaron y fueron unos enormes colaboradores yo tengo mucho que agradecerles porque ella faltaba muy muy poco siempre me avisaban y venían hacían 100 kilómetros para llegar a Campinas en el primer contacto ella entra con la madre y con la madre o con el padre entró durante casi dos años a la sesión y yo había puesto un colchoncito en el suelo del consultorio que yo tengo y la madre la tenía alzada en los brazos prácticamente pegada al pecho de ella y yo le dije que por qué no se animaba a dejarla en el colchoncito y me dijo que no porque ella podía caer y yo le dije bueno pero estamos todos nosotros ella puede caer y también puede jugar la nena miraba de relance los juguetes y de pronto ella miraba a la madre como para ver si la madre le daba permiso la madre acepta la propuesta de sentarla en ese colchoncito la llena de almohadas y la nena se va acercando a los juguetes y yo la estimulo hago una tremenda apuesta libidinal de Paula puede Paula está interesada en los juguetes que bueno que es estar sentada ahí con Alicia que será lo que Alicia puso ahí para Paula en fin cuando la madre ve que ella está se desplazando hacia los juguetes me dice ella quiere galletitas y yo no había escuchado nada ni ninguna insinuación de esas galletitas y yo le digo a la madre bueno pero a mí me parece que también puede esperar para comer las galletitas cuando salga y claro que quedó para mí muy grabado que yo iba a tener un enorme problema con esa simbiosis patológica para la separación por las cuestiones de la nena y las cuestiones de la madre fue posible continuar en la sesión no fue a buscar las galletitas y fue posible para mí mostrar y después retomar en la entrevista con los padres que ella era capaz de esperar que ella no se había caído que ella parecía tener sí un cierto equilibrio pero que a mí me parecía que si ella no movía su cuerpo y no usaba su cuerpo claro que iba a tener una hipotonía nosotros no sabíamos si era del huevo o la gallina la cuestión pero ella tenía una posibilidad de estimulación tremendamente restricta y ya había aprendido que cuando era contrariada ella se batía se golpeaba la cabeza contra el suelo de forma tal a que los padres quedaban espantados y entonces todo hacían para que ella no se lastimara ustedes vean la evolución de donde salimos y a donde llegamos y fue muy importante que la madre pudiese ver en la sala de análisis los progresos porque el padre me había dicho mire yo soy abogado y economista entonces yo quiero que francamente me diga yo ahorro todo lo que estoy gastando en estos tratamientos todos y busco una propiedad para que ella tenga una renda en el futuro porque cuando nosotros no estemos ¿quién que va a cuidar de esta chiquita? a lo cual le dije bueno ¿a dónde nosotros vamos a llegar? claro que yo no sé yo no le puedo dar ningún certificado sobre esto pero que cambios son posibles y transformaciones son posibles y es importante tener la esperanza en que ella es una nena nena de ojos azules que puede se sentar porque esto era en el momento de la evaluación diagnóstica ¿no? ustedes pueden ver de que hay cuestiones que ustedes tal vez ni podían ver por la angustia por el desespero por la preocupación y que ustedes pueden también se transformar como padres y mucho ayudar ustedes hicieron lo que era posible hacer y así caminamos ¿no? en un trabajo muy arduo y muy estimulante yo aprendí mucho y el grupo este fue un enorme continente para poder llevar dudas indagaciones posibilidades etcétera etcétera para que ustedes tengan una idea yo sufrí un accidente y ella estaba en tratamiento y era una de las personas que a mí más me preocupaban porque un lunes yo le dije hasta mañana y en el día siguiente yo estaba internada entonces como ella venía de una otra ciudad y relativamente temprano a la mañana mi familia desesperada no le avisó y la madre llegó con ella al consultorio mi marido quedó impresionado de cómo ella me buscaba porque ella no entendía que yo me había machucado me había lastimado y por eso no estaba en los cuatro meses que yo estuve internada fueron las amigas del grupo mucho Vera Fonseca que me ayudó a que no sólo hablara con ella a través de la voz de que yo estaba bien sino que le mandara fotos porque así ella tenía la imagen y tenía la visibilidad de que yo no estaba muerta y fue posible los padres yo los dejé muy a voluntad si querían que yo buscara otra persona para que la atendiera en fin y los padres dijeron que absolutamente que ella me llamaba y que ella me tenía muy presente en la vida entonces cuando ellos venían al shopping un fin de semana a Campinas etcétera ella decía que quería pasar por el consultorio y los padres la traían entonces fue posible esperar todo este tiempo con lo cual yo quedé extremamente conmovida y agradecida de poder ver la fuerza del vínculo no sólo de esta chiquita sino también de los padres entonces podemos ahora pasar al próximo durante mucho tiempo durante el tratamiento con los potes ella ponía el agua invirtiendo los potes me mostrando la total falta de continencia o trataba de transbordar el agua de un pote mayor con gran volumen a un pote muy chiquito y claro que provocaba un transbordamiento y yo le podía decir cómo ella no podía soportar tanto peso tanto que es dolor etcétera etcétera y también fuimos trabajando que cuando ella hacía pis porque ella llegó de pañales salía el pis y no salía toda Paula ¿no? y que el pis se volvía a hacer entonces nos hacíamos en la pileta el chau para el pis y de nuevo el juego típico de transportamiento hasta que ella dejó de usar y controlar hubo una situación también muy tocante que yo aprendí mucho que ella tuvo en una oportunidad 40 grados de fiebre y no tenía un diagnóstico claro de por qué era la fiebre entonces la internaron y cuando la internaron le pusieron pañales y ella ya controlaba y la madre me llamó desesperada porque la iban a sondar y la madre ya se había dado cuenta que todo eso que los médicos decían es simples podía ser simples pero para una chiquita no era simple un electro o la inyección o la manipulación en el hospital etcétera etcétera que eran cosas que daban mucho miedo que la asustaban etcétera y la querían sondar porque hacía muchas horas que no orinaba entonces la madre yo le atendí en un intervalo entre pacientes y le dije que me dejara pensar y que hablara con la madrina si no podía esperar 50 minutos porque después de atender un paciente yo tenía un intervalo y en el intervalo cuando hablé con la madre le dije cómo estaba que me contara en fin y la madre dice ella está permanentemente siguiendo a la mujer de la limpieza que entra y va para el baño entonces yo le dije a la madre y por qué no la llevan mismo que esté con suero y todo hasta el baño para ver qué es lo que pasa porque no le sacan los pañales total es más una tentativa y la madre había estado mucho tiempo en la sala entonces ella había aprendido y cuando la llevaron al baño ella hizo pis en el baño como había aprendido lo cual yo le pude mostrar a los padres como ella sí tenía una fuerza y no quería que la trataran como una bebecina enferma sino como alguien que ya había aprendido a controlar sus esfínteres entonces entonces podemos continuar nosotros tenemos la interacción compartida donde nosotros queremos ver si abarca los gradientes en dirección al establecimiento de la relación afectiva entre el niño y el analista considera la capacidad de comunicarse reconociendo la existencia de sí y del otro y la conciencia de sus estados emocionales incluye el contacto cara a cara la calidad de la mirada si utiliza la mirada como una búsqueda de acercamiento y comunicación distinto de la mirada oblicua que se escapa que evita al otro que lo atraviesa si considera la capacidad del niño de convocar al analista para la interacción despertando su atención o interés con miradas expresiones ver gestuales por ejemplo apuntando evalúa también si el niño es capaz de dirigir la atención hacia algo que el analista está mirando perciben o no escuchan y se comparten este interés que entonces pasa a ser común investiga si demuestra expectativa sorpresa y si hay señales esperen que pasó para el anterior para el próximo si hay señales de reciprocidad social que pueden ser observadas en los intercambios interactivos en turnos el énfasis de esta categoría está dado en el contacto interno con un repertorio etcétera hay algo también muy curioso que los padres habían hecho un examen auditivo para ver si era sorda o no que es típico en esta clínica y había dado que ya era normal pero los padres pensaban y la tía mucho más que el examen podía estar errado etcétera y estaban por repetir el examen y afortunadamente yo tengo el consultorio en mi casa el perro latió y ella prontamente señalaba y decía guau guau con lo cual los padres quedaron muy tranquilos de que si ella escuchaba y que no era necesario más un examen yo no voy a leer todas las categorías por una cuestión de tiempo voy a leer solo las preguntas de esta categoría para que ustedes tengan una idea que va de lo menos complejo a lo más complejo les he leído estas dos categorías para que ustedes vean o cuánto nos hemos dedicado y continuamos pensando y continuamos trabajando y continuamos reformulando estamos ahora escribiendo un manual los aspectos que tienen que ver con la feligrana con la microscopía con los detalles entonces la primera pregunta es si establece un contacto con la mirada cara a cara y recuerden que se puede poner cero uno o dos o que no hay registro de esto si espera que el analista conteste para seguir la interacción si ofrece como punto de atención convocando al analista por medio de expresiones gestuales y verbales si comparte la atención con el analista indicando y anotando algo indicado por él si comparte estados emocionales con el analista entonces después de ese examen minucioso ustedes vean que también hay un aumento significativo en las categorías desde la evaluación hasta el año y después al año y medio en la integración sensorial con toda la importancia que esto tiene mantiene estable su puntuación entre el año y el año y medio nosotros tenemos la constitución del espacio interno como sede de las fantasías y del pensamiento donde ella también tiene una mejoría notable entre el momento de la evaluación y el año y medio en la capacidad simbólica acontece lo mismo nosotros tenemos el campo transferencial donde bueno nos encontramos con un paradoxo como si nosotros decimos que en los estados autísticos hay un isolamiento un aislamiento y una falta de contacto colocamos el campo transferencial pero hemos observado de que si nosotros colocamos radares y antenas parabólicas tenemos la posibilidad de observar cuáles son los señales las semillas los esbozos de una relación claro claro que esto exige un analista muy entrenado y que se dedique a esta clínica y que tenga no solamente estudiado sino también podido refletir reflexionar sobre el trabajo porque cuando nosotros estamos en los desafíos ante situaciones límites es cuando nos más podemos aprender y más somos exigidos no adelanta la experiencia por la experiencia si repetimos lo mismo adelanta una experiencia que pueda ser reflexionada y que nos lleve a las transformaciones y también con mucha humildad nos pueda llevar a poder reconocer los errores que hemos cometido una de las cuestiones que hemos aprendido con mucho dolor es que ese momento de la evaluación tiene que ser más largo para que los padres puedan entender qué es el psicoanálisis creen una relación de confianza por eso por lo menos yo he escrito algo de me oponer totalmente a lo que se llama de devolución nosotros no devolvemos esto es algo que viene del modelo médico nos tratamos de que los padres elaboren las hipótesis diagnósticas que siempre son hipótesis a ser revalidadas y que nosotros lo que hacemos es que los padres puedan vir a tener una comprensión de qué es lo que nos proponemos porque exigimos una alta frecuencia lo cual no es fácil mucho menos en una ciudad como San Pablo Campinas es más fácil pero estos padres venían de muy lejos y también la cuestión es que estamos en una sociedad inmediatista en una sociedad donde se busca la medicalización y los resultados inmediatos pero cuál es la propuesta del psicoanálisis construir la subjetividad entonces nuestra propuesta es que el chiquito pueda hablar como una manifestación del ser y no como un papagayo porque los papagayos también hablan no nos interesa un chiquito robotizado y bien comportado programado nos interesa un chiquito que pueda alcanzar una condición humana en la relación con los otros y también en la adquisición de un lenguaje que sea expresivo es por esto la importancia también de la clínica de 0 a 3 para que nosotros podamos detectar las tendencias de los chiquitos que van hacia un autismo y que podemos trabajar lindamente con los padres y con los chiquitos y sabemos que cuanto antes mejor cuanto antes empecemos el tratamiento será mejor nosotros tenemos aquí la evolución de las categorías en las tres sesiones ¿eh? en la sesión uno en la dos y en la tres para tener una idea visual e imagética y después tenemos aquí el protocolo entero donde podemos mostrar las diferentes categorías donde mostramos las transformaciones y el cambio y esto es muy importante nos estamos pensando en cómo se podría usar este protocolo cambiado en pacientes adultos ¿por qué? acabamos de tener en la IPA un congreso sobre lo infantil y nosotros somos los que acreditamos que los estados mentales primitivos que están guiados por la sensorialidad están presentes en todos nosotros teniendo en cuenta una mente multidimensional nosotros tenemos al bebé al niño al adolescente y es de esperar que lleguemos a tener el adulto no como algo cronológico sino como un estado mental entonces podemos investigar esos estados mentales primitivos que son fuente de creatividad de vitalidad y que aparecen en los sueños o aparecen en las obras artísticas de la misma forma este protocolo nos permite investigar las transformaciones posibles de la sensorialidad a la capacidad simbólica Roselion nos fala de que el símbolo nace de lo presente y no de la ausente podemos también ver qué es lo que sucede de una mente rudimentaria que percibe pero no se da cuenta de lo que percibe a una mente ampliada y lo que sucede entre el cuerpo y el psiquismo tanto esto es así de que las NIC desenvuelve trabajos en Francia donde a partir de la postura del bebé ya comienza con la integración sensorial en la en el trabajo interdisciplinar y ella trabaja por supuesto psicoanalíticamente en la relación de los padres con ese bebé porque cuando el bebé tiene una postura súper extendida porque ese bebé tiene dolor por ejemplo no va a tener una condición de integración corporal ni va a tener una condición de bilateralidad y de simetría entonces el cuerpo es fundamental y cómo este cuerpo es tratado cómo este cuerpo es interpretado por los padres y se le permite la ejercitación por eso que es tan importante y en Uruguay sabemos que hay grandes psicomotricistas que trabajan conjuntamente con el psicoanalista justamente para cuidar de los señales de riesgo antes de que pueda surgir una cristalización de los trastornos esta chiquita durante mucho tiempo pegaba plastilina en el piso del consultorio y fue posible para mí como recurso técnico personificar como lo hace Klein en el 29 a esa plastilina y a ese piso entonces era el piso mamá y era la plastilina nene chiquito y entonces el nene tenía mucho miedo de salir de la mamá porque si salía tenía miedo de poder quedar todo roto todo quebrado en pedacitos muy chiquitos quedar en pedazos y entonces yo sacaba esa plastilina y la picaba y le mostraba de qué tenía miedo pero juntaba la plastilina de nuevo ella me ayudaba golpeando para que quedara bien pegada y me decía otra vez otra vez y eso lo fui haciendo innúmeras veces hasta que llegué a despegar la plastilina y hacer una pelotita y entonces le decía ahora tuve coraje y ahora estoy contenta porque si yo salgo del piso si yo no estoy más pegada la pelotita nene puede ir y puede volver puede tomar lo que quiere en esta sala puede ir y puede buscar los juguetes qué bien poder andar qué bien no estar pegada qué bien no estar presa en ese piso yo tengo la mamá dentro de mí yo puedo entonces y ahí hicimos innúmeros 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 dibujos del corazón donde tenía ella la mamá dentro y de mi figura donde yo tenía a Paula dentro dando la idea de continente contenido y la posibilidad de crear el espacio interno en un dentro y una mente y un corazón que pueden realmente contener entonces a partir de ahí también fue posible que ella usara adecuadamente los objetos que un recipiente es para contener y no para desparramar totalmente el agua en el consultorio y otra escena también muy significativa fue de que murió una tía muy próxima que no era la madrina y que bueno los padres fueron ayudados para que ella la pudiera ver a esa tía en cuanto estaba en la casa que ella se acercara a la habitación y le mandara besos cuando estuvo internada le sacaron fotos y ella vio las fotos y cuando murió le dijeron que la tía ella sabía que estaba muy enferma que había muerto ellos eran religiosos le dijo que había ido para el cielo etcétera cuando ella llegó al consultorio ella ya controlaba hacía mucho tiempo en esta edad ella tenía siete años ella se tiró la bombachita hizo pis en el consultorio y yo le pude decir de que ella tenía tanto tanto dolor tanto tanto desespero ante la pérdida de esa tía querida que ella entonces me estaba diciendo que no podía asegurar que ella tenía mucho miedo de se desparramar como hacía un tiempo atrás también se desparramaba el agua y ella me pidió y entonces durante mucho tiempo ella me decía sí duerme y yo le decía no no duerme la tía la tía está muerta no duerme está fría no se puede mover porque también había surgido que ella no quería dormir entonces hicimos varios entierros en el consultorio poniendo en una caja una muñeca y mostrando para ella como la muñeca no tenía dolor yo la movimentaba y decía ella por sí sola no se puede mover etcétera 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 y también los padres en las entrevistas les pedí que por favor si había un pajarito una hormiga un bicho cualquiera lo enterraran y le mostraran para que ella pudiera realizar en una lenguaje concreta que era lo que ella pudiera entender y que después iba a surgir de esa tierra adobada una plantita entonces que plantaran un poroto o cualquiera cosas ya germinadas para que ella pudiera realizar de que había la muerte y había una transformación les voy a mostrar ahora los dibujos ¿no? Alicia perdona que te interrumpa nos quedan unos 15 o 20 minutos no sé si te queda mucho para terminar y así abrimos un tiempo para las preguntas muchas gracias les muestro solo los dibujos el azul pasó a ser un color muy significante después de la linda nena de ojos azules y es lo primero que ella dibuja al llegar al consultorio y después como ustedes ven con las uñas hace esos trazos donde ella quita la tinta aquí está el horror que ella vivió los miedos las internaciones sangre etcétera con una mano negra y la otra mano azul que yo le interpreto como el miedo que ella tiene el susto y la esperanza aquí aparecen los buracos los agujeros pero observen que interesante yo siempre estoy pintada generalmente y de uñas rojas y también de labios rojos y ella aquí hace mis pómulos que son también agujeros más de esa forma y les muestro esta para terminar que es el poder del psicoanálisis porque estábamos saliendo de vacaciones entonces ella primero se dibuja totalmente fuera del piso estos son los las bolsas que ella tenía y lo que ella traía en las bolsas generalmente maquillaje yo comencé a colocar los libros que ella también podía ver leer etcétera este por supuesto que es un dibujo mío donde le muestro el calendario y cuando nosotros vamos a estar separados después de mi dibujo y de la interpretación observen como la sustentación es absolutamente otra y el destaque que ella hace del corazón entonces muchísimas gracias por la oportunidad por la escucha atenta y ahora la palabra está con ustedes bueno a partir de ahora vamos a dar lugar a que ustedes realicen sus preguntas mediante la sección de preguntas y respuestas que se encuentran en la parte inferior de la pantalla para que los conferencistas puedan responder tenemos ya dos preguntas Betty va a responder y también María Ángela la pregunta es de Alejandra Giacobone Alejandra pregunta si el protocolo contempla distinciones entre interacciones sonoras y verbales me refiero a los contactos intersonoros además de los relativos a la mirada bien Alejandra creo que las categorías están dispuestas de forma a presentar gradientes y nuances de manifestaciones sobre las manifestaciones sensoriales y también en estas manifestaciones sensoriales podríamos observar desde los sonidos los restos tácteis gustativos todas las manifestaciones sensoriales en muchas gradientes y nuances bien nosotros tenemos tres las tres primeras categorías podríamos observar los puntos a que tú te refieres la primera categoría es el sentido de interés por persona y por cosas por objetos mira la primera pregunta habla sobre si percibe la presencia del analista puede ser por una mirada por ejemplo un contacto por los ojos cuál es la calidad de la mirada cuál es la posibilidad de que todos los órganos de los sentidos pueden estar en contacto con el analista si hay una integración de estas manifestaciones sensoriales o no si hay una o otra manifestación con más fuerza de búsqueda del contacto con el analista entonces ya estamos en la otra categoría la categoría de la integración sensorial la categoría también de la atención compartida es posible integrar y también compartir con el analista los sonidos las comunicaciones verbales o mismo las comunicaciones por las músicas las canciones el analista puede se portar como un cantante por un momento entonces creo que las tres primeras posibilidades de las categorías pueden traer la respuesta que tú estás haciendo para nosotros espero que yo pueda ayudarte que hay una otra pregunta acá yo no sé de quién es porque está solo la pregunta es también de Alejandra ah ok ok Alejandra entonces usted pregunta el protocolo posee indicadores para valorar las respuestas a cada una de las cinco preguntas manifestaciones observables y o escuchables es importante decir que hoy nosotros nos concentramos mucho más en las expresiones clínicas visualización prismática entonces lo que usted vieron del protocolo tiene el total de la categoría en cada sesión más es claro que cuando los evaluadores piensan sobre cada pregunta hay una gradación de uno cero uno y dos si como usted dirán que que Alicia explicó lo que más frecuente lo que es leve lo que no se presenta lo que no se puede ver en la sesión nuestro registro es de la sesión escrita entonces es de la sesión escrita que vamos a ver lo que es descripto por lo analista que ocurre en la sesión entonces esto que Betty habló de los detalles de las nuances son muy importantes para nosotros no es solo un comportamiento muy intenso y observable es lo que percibimos como analista que es una nuance de algo que está incipiente está por se manifestar esto para nosotros es muy importante también entonces cada evaluador piensa una nota un score y después se hace un total de esto no pusimos hoy los totales de cada item cada pregunta solo los totales de un grupo de evaluadores esto está siendo trabajado por nos desde lo inicio hasta ahora porque hacemos varias maneras de evaluación con grupos grandes con grupos menores con la inclusión de analistas sin la inclusión de analista entonces acá nos concentramos en la expresión prismática de la evaluación de la evolución también hay una pregunta para Alicia cuál era la postura del padre durante las consultas la pregunta es de Diana Márquez Díaz el padre era una persona muy retraída la madre muy tímida y la madre muy desvalorizada también entonces ella no creía que podía ser buena madre que podía ayudar mucho esta madre hizo una enorme transformación comenzó también su análisis personal y como ella era pedagoga creó una escuela de inclusión y la hija hizo todos los años en esa escuela de inclusión junto con otros colegas el padre dio todo apoyo para ese proyecto el padre también comenzó un tratamiento era una persona obesa poco más distante pero sin duda adoraba a esta nena y colaboraron bastante después de mucho tiempo supe que los padres se separaron de todas formas siempre era un golpe narcisico muy grande y me preguntaban por ejemplo cuestiones si ella iría a la universidad y yo les decía que yo no sabía dónde iba a llegar pero por qué tenía que ir a la universidad ella podía ser feliz haciendo otras cuestiones y yo sé que ella consiguió ser vendedora de una casa de cosméticos porque eso era lo que a ella le encantaba y es lo que hasta donde pudimos llegar hay una cosa que me olvidé de la pregunta de Alessandra acerca de los indicadores estamos trabajando muy intensamente en un manual de cada pregunta cada categoría cada pregunta estamos detallando lo que sería lo correspondiente a uno a cero a dos para cada ítem para cada categoría esto está en proceso estamos detallando más sí aprofundizando más porque nuestro protocolo en el inicio era mucho más complejo estamos haciéndolo más simple sin perder los psicoanalíticos sin perder las nuances más también favoreciendo que ello pueda ser replicable y pueda ser también un instrumento que otros profesionales pueden utilizarlo estamos probando la eficacia para la psicoanálisis entonces ahora somos los analistas que estamos evaluando y elaborando más pretendemos que pueda también ser utilizable por profesionales de salud por terapeutas y otras personas que trabajan transdisciplinariamente después que probamos lo que la psicoanálisis puede hacer principalmente cuando trabaja con mucha intensidad y profundidad con los pacientes tenemos ahora muchas preguntas Alicia hay una para usted puede leerla en nuestro whatsapp si puede puedo cuál es estimada conferencista Alicia un placer escucharla muy valiosa su escala dan ganas de utilizarla si quieres que yo lea no quería saber si ustedes han tenido en la casuística de ustedes una experiencia semejante a la nuestra en una investigación APA Hospital Durand donde los niños autistas eran bastante activos con la mirada cuando nosotros no los estábamos mirando una vez que los mirábamos eran huidesos en su mirada también trabajamos mucho atendiendo los aspectos transgeneracionales de de la familia APA en ángeles APA bueno nosotros yo no tengo experiencia no sé si mis colegas sobre esta cuestión de evitar la mirada cuando los miramos y de tratar de mirar cuando no los miramos puede ser que la mirada ojo en el ojo pueda ser muy intimidatoria además de que ellos no tienen experiencia generalmente de lo que es el espejo yo tengo un espejo en el consultorio y ella pasó a se mirar en el espejo y reconocer las partes del cuerpo y yo decía que linda nena de ojos azules ahí tiene el ojito y ahí tiene esto y ahí tiene el otro lo otro de lo transgeneracional esta situación y otras que hemos encontrado nos ha llevado a escribir un trabajo ¿por qué? porque una cuestión es cuando en la familia hay gemelos entonces hay mitos de la gemelaridad etcétera etcétera es algo conocido es algo familiar cuando hay una técnica de fertilización asistida y donde los padres niegan o no saben o no están bien informados que pueden tener una gravidez múltipla las cuestiones son otras porque esto es algo siniestro desconocido y padres que tenían dificultades porque esa esterilidad puede ser un grito psicosomático de tener un hijo se encuentran con dos entonces esta madre decía que ella se sentía una vaca lechera había una niñera que le ponía al chiquito en una mamá después le sacaba le ponía a la otra y me decía que había noches que estaba tan exhausta que ella no sabía quién estaba dando de mamar y Paola mamaba de hora en hora por ejemplo entonces esas cuestiones transgeneracionales son fundamentales porque los lutos no elaborados en una generación pasan como una cruz a la generación siguiente cuando hay chiquitos muertos prematuros cuando hay enfermedades serias etcétera etcétera por eso que el trabajo preventivo debería comenzar durante el embarazo Daniel tendremos más tiempo si yo creo que podemos capaz que cerrar las preguntas que tenemos al momento capaz que no sé si pueden hacer una ronda de respuestas como ustedes prefieren tenemos unos 10 minutos si hay una pregunta acerca de la desubjetivación que muchas familias hacen con sus hijos y esto es un problema muy relacionado a la psiquiatría y a la medicina la medicalización porque lo importante es que trabajemos en la construcción de la intersubjetividad y también hay una pregunta acerca del uso de medicamento medicamento se dice medicamento medicina las medicaciones tratan síntomas no el autismo no el niño entonces si hay síntomas que pueden mejorar con una medicación y esto también puede contribuir para que el análisis prosiga de una forma mejor y esto es válido si no no hay otras preguntas acá si tomamos aportes de la escala de Genevieve Haag Betty hay una pregunta que usted va a responder si en las sesiones psicoanalíticas es posible una interacción con niños autistas de nula comunicación verbal si yo me voy a estar junto con Alicia en la contestación que Alicia hice la cuestión de las miradas después me voy a contestar la otra pregunta la cuestión de las miradas yo tuve la oportunidad y creo que Fátima recibió este niño creo que este niño que yo conocí cuando yo le miraba tenía la mirada para otro otro punto cuando él quería me mirar cuando yo no estaba mirando para él yo creo que hay una posibilidad Fátima puede contestar si el encuentro con él o con la mirada de la mamá puede ser una catástrofe hay una curiosidad hay un senso de agencia para mirar la mamá pero hay también el registro de un encuentro catastrófico este es un punto otro punto sobre la cuestión transgenacional me ocurre decir que en los muchos años que yo trabajo con niños autistas yo tengo hoy algunas nuevas ideas la idea sobre una cuestión multifactorial del autismo y ayer por la noche yo recibí en mi oficina los papás de un niño que yo trabajé por 10 años y me quedé lejos de él mientras estábamos en la pandemia hoy yo volví a mi oficina y el niño quiere con 15 años quiere volver al trabajo presencial y el papá y la mamá me mostran un examen genético muy interesante yo tengo cada vez más pensar que es posible el fenómeno transgeneracional pero también tenemos que pensar en otras posibilidades estos papás me dijeron la cuestión genética no va a mudar la importancia que el trabajo de análisis con tres sesiones por semana la importancia que tuvo en la vida de nuestro hijo entonces este es un punto importante pero la transgenacionalidad será importante para los niños de los hermanos de este paciente esto es un otro punto una presencia de autismo en un miembro de la familia lo que significa como un factor transgeneracional bien el punto sobre cómo vamos a recibir los niños que no hablan creo que la gran mayoría de los niños que llegan a nuestras oficinas son niños que no hablan la gran importancia de que la psicoanálisis hoy si la psicoanálisis empezó con la comunicación verbal y después de muchos años con la el proceso del brincar de la simbolización por el proceso del brincar hoy nosotros trabajamos con niños que no hablan y que no brincan bien los niños no brincan más ellos hablan por las miradas por las posiciones que están cerca de nosotros que el sonido que pueden transmitir con las pequeñas pequeños juguetes que pueden sacar o no sacar todo es una comunicación y es importante la presencia del analista hacer la comunicación con más fuerza afectiva y traer la palabra para el niño esto es posible trabajar yo me voy a quedar solo aquí porque otras colegas pueden hablar también puedo hablar un poquito de la mirada también de esta cuestión de la mirada porque pienso que es un punto conceptual y clínico muy importante de trabajo contemporáneo con autismo porque a veces nosotros vimos que el autista nos interesa por lo otro y eso es mucho pensado por abordajes que no son psicoanalíticas y nosotros vemos en este ejemplo que es posible de ser desde bebés porque es una cuestión de riesgo de bebés que es pesquisada investigada hace muchos años romana negri hablaba que los bebés en la UTI neonatal uno de los señales de riesgo era cuando el bebé miraba cuando no estaba siendo mirado bebés muy chiquitos con las enfermeras y ahora podemos sabemos después de muchos años de clínica que no es que el niño no está interesado el niño está interesado más la sobrecarga emocional del contacto es muy intensa entonces la evitación es mucho más por la dificultad de organizar la sensorialidad el contacto lo que por falta de interés eso es muy importante en nuestra visión no sé si queda alguna pregunta más María Teresa o algún comentario que quieran hacer hay una pregunta de María Elena el parpadeo se puede decir modula ese encuentro y otra de Daniela qué importancia le dan a la interpretación en la sesión bueno la interpretación es fundamental mismo que no sea siempre verbal nosotras entramos en el juego y podemos interpretar a través del juego hay toda una interpretación que es no verbal como nos dice Pratt y nos dice Octen entonces nosotras también teatralizamos las escenas para que el chiquito lo pueda entender a través de las imágenes y a través de la representación teatral el consultorio se transforma en un teatro donde somos los personajes y lo que nosotros tratamos es de dar sentido mismo a todo lo que es preverbal tratando justamente de poder ampliar esa conciencia rudimentaria donde no llegó todavía la palabra articulada más puede estar el aleo puede estar el a y como que nosotros transformamos en una música con ritmo y cuánto que nos damos una intencionalidad ese para nosotros no cae en el vacío y para eso estamos muy atentos a nuestra contratransferencia y a la experiencia emocional lo que yo quería decir antes de acabar es que no quiero cometer una enorme injusticia y dejar de mencionar a Eva aquí en Uruguay que también mucho nos ha ayudado Eva Ponce en el relatorio y nos ha acompañado y respecto del libro no se encuentra en librerías nosotros lo hemos bancado y nosotros tenemos los libros y los podemos hacer llegar a aquellos que tengan interés Daniel muy gentilmente se ha ofrecido para recibir el email de los interesados entonces vamos a ver cómo podemos hacérselo llegar por correo o donde sea creo que hemos respondido las preguntas y si quedan preguntas que bueno porque eso significa que tenemos que seguir pensando creando juntos enfrentando desafíos porque es así que la ciencia avanza siendo transgresores con lo que ya se ha conocido nosotros interpretamos por ejemplo de una forma que no es nada tradicional me gustaría hacer una observación y un reparo porque nosotros tenemos muchas colegas Eva mas de Uruguay es a Ema Ema Ponce de León con certeza tenemos también a Eva Ponce de León son dos Ema y Eva con lo mismo apellido apellido mas la que fue nuestra compañera es la Ema Ponce de León bueno quisiera antes de más nada agradecerles a todas ustedes por el generoso aporte que han dado a nuestro ciclo de conferencias felicitarles también por el esfuerzo y por este logro que ha sido el instrumento Prisma y bueno y desear que que se pueda seguir trabajando con él y seguir desarrollándolo y estoy seguro que han hecho una gran contribución a todos nosotros que bueno que nos interesó y que eventualmente podemos incorporarlo en nuestras prácticas así que me parece fantástico que hayan participado en esta oportunidad muchísimas gracias y le paso la palabra Lucía que hace el cierre de hoy bueno gracias Daniel para ir cerrando les agradecemos a las conferentistas miembros del grupo Prisma por su participación y tan enriquecedora presentación y a todos por su presencia así mismo los invitamos a seguir participando del ciclo para el próximo miércoles 8 de septiembre a las 18 horas de Uruguay vamos a dar la conferencia de Luján el cuerpo en el autismo y bueno recordarles que para informarse del resto del ciclo pueden visitar nuestras redes sociales que son autismo y en bajo clínica así como también la página del centro de investigación de clínica donde encontrarán el programa y la página web de la facultad de psicología de la dentro de la sección de eventos podrán ver información de cada conferencia con su respectiva fecha muchas gracias a todos gracias 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 muchas gracias gracias a todos gracias